Música Vamos a cantar para que soy el parejito todos Yupita, yeye, yupita, yoyo, yupita, 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 yupita Yupita, yupita, yupita ¡Gracias! 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 ¡Tú, tú, tú! Ya se va el solitario Ya se va el solitario Ya se va el solitario La gente lo despide De muy buen corazón Ya se va el solitario Se va diciendo adiós Ya se va muy contento Cantando esta canción Otra vez, otra vez Otra vez, pero suavecito, parejito, parejito a todos Muchas gracias Como siempre, muchas gracias